Somos los alumnos y alumnas del sexto B del colegio Hernán Ruiz y vamos a hacer la tertulia musical sobre el himno de la alegría de Beethoven. ¿Quieres estar bien adelante? Sí. Bueno, para empezar la tertulia, quería decir un dato sobre Beethoven, que es que Beethoven tuvo una infancia muy dura. Entonces, a mí me parece, la verdad, un hecho muy emotivo que después de hacer tantas secuelas haya llegado a ser un hombre y una persona tan importante en el tiempo. Vale, muy bien. ¿Has terminado? Sí. ¿En qué época vivió? A ver, decía, en 1770. ¿Qué pasó en ese año? ¿Nació? Nació. ¿Vale? ¿Y dónde nació? En Alemania. A ver, ¿qué quiere hablar? Pues, Héctor. Y murió en 1827. Vale. Y dice, fijaos lo que ha dicho Miguel Ángel, que... Que a él le ha llamado la atención y le ha parecido muy emotivo que una persona que se haya quedado sorda, pues, siga componiendo obras tan importantes. ¿Qué os parece, Beto? ¿Qué os parece? Un antes y después de la lectura. Un antes y después. Vale. ¿Cómo podía Beethoven escuchar la...? Con una trompetilla que él tenía en el... que se ponía en el oído, para escuchar los aplausos cuando hacía su concierto. ¿Y por qué se comunicaba? Eh... con signo de... de sordo. Vale. Bueno. A ver. Que si estaba sordo, ¿podía hablar? ¿Él podía hablar? ¿Él podía hablar? ¿Él podía hablar? ¿Él podía hablar? Lo que pasa es que si los demás le hablaban... Lo que no podía escuchar, ¿no? Claro. Vale. ¿Hay versiones? Sí. ¿De quién recordáis alguna versión? De Miguel Ríos. Venga. 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 ¿Quieres hablar? No. No. Eh... Cuando murió Beethoven, eh... le... 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 le moldaron su cara para tener... eh... su cara en la... en su casa como recuerdo de Beethoven. Fíjate. Eso quiere decir que Beethoven era muy importante en esa época. Sí. Vale. Pero... Pero... ¿Quién quería opinar? Y... Yo. A ver. A Morena. Yo sobre Miguel Ríos. Que fue un rockero y en 1970 dijo que iba a ser una melodía rockera de Beethoven. Y ahora mismo tendría 77 años. ¿Tienes? ¿Está vivo? Miguel Ríos. Vale. Es muy emocionado la versión. Todo ha parecido. Perfecto. A ver. Miguel Ángel. ¿Sobre la de Miguel Ríos? Sí. Pues a mí me gustó mucho la versión de Miguel Ríos. Tanto por el sentido que daba en ese momento y también por la gran variedad de cantantes modernos que creo que estimula más a los otros grupos de edades más jóvenes. Venga. A ver. Tampico. Porque... Que el padre de Beethoven era un alcohólico que falleció en la calle por el alto. Y eso que relación... ¿Qué le pasaba a Beethoven con ese otro? ¿Qué le pasaba a Noah? También que el padre como era alcohólico le agredía físicamente. Tanto. ¿Y eso que consecuencias tuvo Beethoven? A ver. ¿Qué crees? Que tuvo una infancia... Saíl. Que tuvo una infancia... Que tuvo una infancia complicada. ¿Vale? ¿Alejandro? Que Beethoven tuvo una amante pero no se pudo casar porque era de una clase más alta que él. Y era... Él era un noble. Y él... Y él... Era... Y él... Estaba enamorado de ella, pero... De él. Y ella estaba enamorada de él. Por eso no se pudo casar. Porque... Porque te tenés ya una propia sensación. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Qué te parece? Me parece un poco raro. Como... Que se mezclaron como dos clases juntas. Bueno, pero es que... Somos personas, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te parece? ¿Se podría... ¿Se puede enamorar de quien quiera o...? Sí, se podría. Claro. Pero antiguamente no se podía y la edad media va... Esas cosas porque le bajaban... Si era clase alta, le bajaban la... Su... Su nivel de clase alta. Vale. Era como que tenía que tener que estar en una... Sí. En un lugar superior, ¿no? Sí. Vale. Pero el momento que vendió... Vendiera es un famoso, ¿no? Sí. Porque tú has dicho que... Tuve unos problemillas cuando se quedó solo. Se cerró en sus casas, pero al final... Salió adelante. Y compuso la... La sinodofía de la alegría y... Esa es la novena. Muy bien. Muy bien. La novena sinfonía. A ver, eh... Lucía. Yo quería opinar sobre lo de Miguel Río. Que en plan... Como que no sé, como que me ha recordado a cuando... Estaba con mi familia. Y la segunda obra que hemos escuchado que salió mucho cantando y no sé, me ha parecido... ¿Te acondría en algún momento el día? Sí. ¿Cuándo? ¿Para qué te acondría en esa música? No sé, cuando voy en el coche o cuando estoy... Cuando nos juntamos mi familia... Etcétera. ¿Y qué haces? Bueno, también hablando un poco sobre las versiones... Me... Me gustaría también recordar otras versiones... Como por ejemplo la versión de... De las... De las marionetas Muppets. También las vimos y nos pareció bastante gracioso. Por lo menos... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuando los Muppets... ¿Qué pasaba con la música? Bueno, pues la música se iba añadiendo bastante instrumentos... Conforme iba basando el ritmo de la música... Y al final... Como todo el flota, me parecía una obra bastante graciosa... Y también... Y también una forma bastante bonita e infantil... Pero a la vez... Eh... Graciosa... De recordar... Eh... El himno de la alegría. Muy bien. Oye... ¿Qué actividades... Es un tabaco de actividades que hemos hecho en clase? ¿Qué actividades que hemos gustado más? ¿Papi? ¿A ti qué actividades te ha gustado más de las que hemos hecho en la clase? La percusión. ¿Eso te ha gustado? ¿La percusión corporal? Sí. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué te ha gustado? ¿Cómo te lo has pasado haciendo la percusión? Bien. Muy bien. ¿Te ha divertido? Ahí. ¿Te gusta el himno de la alegría, Javi? A ver... Lucía. A mí la que también... En plan... Lo que me ha gustado de la... La... De la obra... Ha sido también... De... La percusión corporal... Como ha dicho Javier... Y también otra... Que es la de... Cuando salen los muñecos... Porque me he reído... Me he reído mucho... Y me he despertado. Muy bien. ¿Por qué? A ver... Las cinco... Los instrumentos que intervienen en el himno de la alegría... Son... El violín... El contrabajo... El oboy... La trompeta... La tuba... Los timbales... Y la flauta travesera. Muy bien. ¿La Daniela? Que depende de la versión... Puede haber distintos instrumentos... Y que en alguna versión hay instrumentos eléctricos... Y música electrónica. Vale. Hay algo... Que... También está en esa versión... Orquestral... Que... A ver... Que nos ha comentado... Que nos ha comentado... Francisco... ¿Qué era? A ver... ¿Alguien se acuerda? A ver... A ver... A ver... La voz... La voz... Había un coro, ¿no? Había un coro... Sí... Y... Y esa parte... De la voz... ¿Os ha gustado? Sí... A ver... A ver... Yo voy a decir... Eh... Otro... Pues... Yo es que quiero decir una cosa, señor... Que... También se puede hacer un ritmo con... Los bolis... O con... O con... O con otras cosas... O sea... Con rotuladores... O... Eso lo hemos dicho en una serie, ¿verdad que sí? Sí... ¿Y esta actividad que ha gustado aquí? A ver... Me gustó mucho... Vale... Vale... Eh... A ver... Miguel Ángel... Bueno... También hablando de esta versión... En la... En la que escuchamos... Muchos instrumentos también está... Esta... Esta versión... Eh... Me... Me gustó mucho también por... Por el género que usaba... De flash mob... Eh... El flash mob... Eh... A mí... Porque... El hecho de que... Todo el mundo está en una situación normal... Y de repente se unan... Me parece un hecho... Bastante... Bastante cómico... Y... A la vez... Bastante... Eh... Bonito... Vale... Y... Hasta allá... Al final... Pues... Crea el himno de la alegría... Allí en mitad del centro comercial... Vale... Héctor... Pues... El objetivo de esas personas... Lo que querían hacer... Es que la gente... Eh... Como no... Mucha gente la escucha... Para que la gente... Las vaya escuchando... Y... Y darle a conocer... Y darle a conocer... Y algún objetivo más... Algo más... Algo más... Alguno objetivo más... Alejandro... Eh... Que... Lo del himno ese... Del... El centro comercial... Era para que no se olvidara... La... El himno ese... De la... De la... De la paz... El himno de la alegría... Y para otra vez... Como para renacer... Otra vez... Canción que... Compuso Beethoven... En el... En el... En el siglo de oro... A ver... Quía... Pues... Eh... No me ha conocido... Pero... También... Hay una que me ha gustado... Por quien también me nota... Como por ejemplo... La negra... El tití... Y el puntín... A ver... Muy bien... Muy bien... Hay muchos profesionales... Que tocan en la calle... ¿Verdad que sí? ¿Y qué os parece esto? ¿Qué os parece mal? ¿Por qué? Miguel Ángel... A mí me parece mal... Porque si hay gente... Que tiene tanto talento... Eh... Me parece mal... Que no se le... Que no se le... No se le... No se le... Esa es su opinión... A él... No le parece bien... Que no se le valore... ¿Vale? Es decir... Para él... Trabajar en la calle... Es como que... Que no tienen el mérito... Y el reconocimiento... Que deberían de tener... A ver... Fernando... Pero también... La parte buena... Podría ser... Que... No sé... En un concierto... Ya más por la mitad... Y en la calle... Puede verlo... Cualquier persona que pase... Si hace música buena... Si se merece... Estar bien pagado... Vale... Y tiene buena... Bueno... Pues yo creo que... Eh... Mi opinión... Más la que es... Es que... Eh... Entonces puede ser... Buen... Entonces no tiene... Bueno... A mí me parece que no tiene nada que ver... Vale... Porque tú estás hablando de gustos musicales... ¿Hay música rock buena... Y música rock mala? Depende de los gustos... Depende de los gustos... Para vosotros depende de los gustos... Sí... Vale... A ver... Lucía... Sobre la pregunta que has hecho antes... De qué tipo de música nos gusta... Pues la verdad que a mí... En plan... Cuando estoy aquí triste... Me gusta... El reggaetón... No sé por qué... Y... Porque me gusta... Y... Después también me gusta... La... Por ejemplo... Las canciones de India Martínez... De Melendi... Esa cosa... Eso... Eso... Unas y otras... Y luego... Cuando uno lo hacía mal... Pues luego lo volvíamos a hacer... Y todos lo hacíamos bien... Muy bien... Porque dígate lo que estás hablando... Carla... ¿Lo podrías explicar? Para... Quienes los siguieron... Pues... Nosotros cogíamos dos bolis... Pues empezábamos a hacer... Los remos que ponía en la canción... Y... Por ejemplo... Lo hacíamos al principio mal... Porque como... Era el principio de la canción... No lo sabíamos hacer... Pero luego ya... Cogimos la concentración... Y pues... Estuvimos haciendo lo bien... Vale... Y aquí los dos grupos... ¿Verdad? Sí... Y aquí a... A mí me ha llamado la atención... Que cuando... Beethoven murió... Su entierro... Fue... Con... Mucha gente... Porque en esa época... Es raro... ¿Verdad? A ver... Que es que... ¿Tú te acuerdas de la información esa...? Esa... ¿Qué estuvimos viendo? Sí... Eso es también lo que ha comentado Alejandro... ¿No? Que hicieron las máscaras... Qué sorprendente... Es verdad... A mí también me llama mucho la atención... Y... Mucho... 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 Y muchas personas... Eso es lo que dice Adrián... Que hubo mucha gente en su entierro... Pero... Era famoso... Era famoso en su época... Eso era muy raro... ¿Verdad? Claro... A ver... Francisco... Yo tengo una pregunta para ti... Que es que... No me acuerdo muy bien... Me acuerdo de una edad... Y... La pregunta era... Que... ¿Cuáles eran las cuatro cualidades del sonido? Pero... Francisco... Bueno... Quieres explicarse lo que... No... Yo es que tengo... Puesto... Creo que era eso... Que es... La duración... La cantura... La intensidad... Y el timbre... Si bien... Esos son cuatro... Las cuatro cualidades del sonido... Porque... A ver... Como las son... Ya... Con esto... Francisco... Pues que... En un musicograma... Aparecieron las cuatro cualidades del sonido... Las que ha dicho mi compañera... Vale... Muy bien... Fernando... Yo... Yo... Que a mí... De todo lo que hicimos... No... Me gustó mucho... La forma... En la que vimos... Que también se pueden tocar muchas cosas... Como un concierto eléctrico... O... Con los vasos... Si no recuerdo mal... Muy bien... Y... O... Con el futbolista ese... Que tenía los... Un montón de balones... Y una especie de tambores... En la parada... Y le iba dando... Y estaba muy chulo... Muy bien... Muy bien... Venga Miguel Ángel... Bueno... Pues también... Eh... Hablando de... La obra... De... Ah no... De la obra no... Del funeral de Beethoven... También... Me gustaría opinar sobre... Eh... Las cartas que se tían... Me parece una... Una idea... Eh... Un poco... Turbio... Por así decirlo... Eh... Por... Porque no sé... Mantener a la persona... Ahí... Eh... En una cerámica... Me parece... Aunque es una obra... También bonita... Por mantenerlo... Y... Tenerlo de los tiempos... De los tiempos... Pero a mí me parece un poco... Turbio... Tener a las cartas de ser un muerto... Sí... Vale... Muy bien... Bueno pues... Venga vamos a cerrar... Venga... Vamos a ir terminando... Vale... Otra cosa que también... Que tengo puesta aquí... Es que... En una obra... Hemos... Como... Descubierto... Algunas texturas... De la música... Las texturas... Eso era de... En lo de las matas... ¿Verdad? Que no... Sí... También en el camón... Se iban incorporando... Venga... ¿Claramos? Sí... Vale... Pues muy bien... Muchas gracias... Por participar... A ver... Ahora... Alejandro... Muchas gracias... Lo habéis hecho... Un aplauso... Aplausos... 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 Aplausos...